Saludos amigos, soy Gabriela Gumán y les presento el calendario de eventos de Orlando, Kissimmee y Tampa que llega a ustedes gracias a Salsa Latina, la discoteca de los artistas, que te invita este y todos los sábados a Noches de Rumba con DJ Franchi al Palo. En la mezcla, DJ Lex One, DJ Wichi y en la animación, Gaby Calderón y Chololito. Y este viernes llega a Salsa Latina el grupo de bachata Impress, donde todos entran gratis hasta las 11 de la noche. Dos por uno en toda clase de bebidas, en la mezcla DJ Anthony y la animación Chololito. Y Teatrón presenta para el mes de junio talleres educativos para toda la comunidad, donde le ofrecen a sus hijos curso de manualidades, uso del color, modelaje, teatro y más. Para más información llama al 407-202-0232. Y para el jueves 16 de julio no se pierda Esperanza Inútil con Alba Roversi. Reconocida actriz venezolana en el restaurante Simón Parrilla Bar & Grill. Para mayor información llama al 407-412-2858. Y ahora pasamos al calendario de eventos en la ciudad de Tampa que llega a ustedes gracias a la herencia de Cuba Cigar Bar. En la herencia de Cuba Cigar Bar, todos los viernes y sábados desde las 9 de la noche, te encontrarás con la mejor disco de Ivor City, vengan a bailar con la buena música y disfruten sus tragos y puros hecho a mano. Para más información puedes llamar al 813-248-6186. Casa 21, restaurante Bar & Grill, presenta los jueves de Carioque. Y el domingo 12 de julio, Noche de Humor, comenzando a las 9 de la noche con la presentación de Bonco Quiñongo y Honorio Torrealba, con su comedia Sin Maduro Te Castro. Y este ha sido el calendario de eventos de la ciudad de Orlando, Kissimmee y Tampa. Gracias por siempre sintonizarnos, será hasta la próxima, chao.